Y te vamos a entregar este recorso. Una, dos, tres, tres, uno, dos, tres, llave. Hola, yo soy Andrés Guardado y hoy quiero presentarles a un jugador que se ha esforzado y nos ha demostrado que sabe hacer buenas cosas, tiene talento, lo hemos mirado y tiene fútbol dentro de él. Lo queremos presentar hoy porque hoy él va a representar a la selección, sabemos que va a dar todo por su selección y este muchacho se ha esforzado mucho y va a vestir la nueva camiseta de México, le vamos a entregar un reconocimiento, aquí se los enseño, y por lo menos va a representar la camiseta de México, es la nueva, todavía no tenemos un número para él, pero esperemos que sea un buen número y que lo sepa respetar. Le mande un gran aplauso para Ronald Garbá. Gracias. ¿Era de voz feo o era de reconocimiento? Yo estoy listo, yo quiero dar muchas gracias a la cifra y a este señor que tengo aquí a las tomas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por la parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la capital de hecho universitario. Déjame hablar, güey, no, no, no. No, como que no me dejan hablar, pal, ¿no, eh? Si salió a hacer... Ya, sí, pero... Acárate. Bueno, a todos ustedes, no llores, no llores, gracias por este reconocimiento y esta playera que me han dado y no me puedan decepcionar, vamos a llegar a la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, porque me dieron a ver 3-1.